Pero tengo obligaciones que debo de respetar Mi trabajo es peligroso, pero quiero vivir bien Así yo me doy mis gustos, lo digo sin ofender Un abrazo a mis hermanos, ellos son René y Rubén Ya que estamos en confianza, voy a hablar de Juliacán Ahí se encuentran los amigos, que yo aprecio de verdad Los gallicos, blanco y gordo, buenos compas ni que hablar M2 un buen amigo, y su gente está en el 100 El abrigo que es amigo, siempre te va a proteger Todos no tienes un chiste, pero hay que saberlo hacer Aprovechando el corrido, voy a mandar saludar A todos mis compadres, que no alcanzo a mencionar